Para que la tenga Messi Va Messi para cambiar el ritmo, sigue Messi Va Zambrano para buscarlo Vargas, recuperó Vargas El servicio largo para buscar a Rengifo Apóyate con Paolo Velaza Vargas, va Vargas, empuja Vargas Quiere pasar Vargas, sigue Vargas Lucha Vargas, pasó Vargas Qué bien la hizo Vargas Aquí está el empate en el área de Esperañola ¡Gol! 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 ¡Peruano! Con el corazón de Vargas Con los huevos de Vargas Con el empuje de Vargas Con el puto gol de Vargas con el corazón de todos lo hizo Vargas la metió Fano la metió Fano no merecíamos perder no merecíamos irnos con la mano vacía no merecíamos el 1-0 en contra apareció Fano apareció Fano en el final apareció Vargas empujando tuvo tiempo hasta de sacarse un argentino tuvo tiempo hasta de empujar a Bataglia tuvo tiempo hasta para levantar la cabeza tuvo tiempo hasta para mirar a Fano y Fano hizo su trabajo Fano hizo lo que hace un goleador Fano hizo lo que hace un 9 ahí Fano en el área Fano es el mejor final que me ha tocado narrar Perú 1, Argentina 1 comenta después de todas las repeticiones Alberto Bengolea en CMD la expresión de júbilo de un pueblo creo que tendríamos que ir abajo Fernando a ver si conseguimos la palabra rápida de un jugador si vamos a ver está hablando Fano para mi mamá que estaba ahí en el estadio para todos mis seres queridos que Perú pone mucho huevo y este equipo da para eso mucho huevo Johan en el último minuto le da la alegría de toda esta gente no esa es la ilusión de toda la gente la que vino ya al estadio alentar y a lograr todas las cosas muy importantes iba a ser muy injusta la derrota ¿verdad? iba a ser muy injusta la derrota Johan injusta porque creo que hicimos los méritos suficientes para lograr un buen compromiso el gol de tu vida el gol de tu carrera ¿crees que ha sido el empate? hacerse lo argentino ¿tú qué crees? no, por eso después del sacrificio de todo lo que han hecho todos mis compañeros y nosotros el empate es muy merecido ¿quién hemos estado? bien, correcto Johan Fano y la emoción de lo conseguido en el final por acá está también Juan Manuel Vargas ¿de dónde sacaste tanto físico Juan Manuel? sé, sé lo importante que se dio y Johan pudo anotar el gol y es importante porque creo que Argentina piso los méritos para llevarse el triunfo y bueno se dio no se dio se lograron los cuatro del fake se lograron los cuatro del fake ¿qué decía? sí, sí bueno se lograron cuatro lo importante es ir así con este mismo milagro ¿no? era demasiado injusto ese gol seguro Argentina no ha hecho los méritos suficientes para llevárselo a este ¿no? bien Juan Manuel Vargas rodeado de gran cantidad de periodistas está también Zambrano por acá vamos a escuchar nada más bien traté de sacar al equipo al equipo a empujarnos no hasta el final hoy se consiguió un empate con mucha personalidad ¿no Carlos? sí, sí, gracias nos perdimos nos sacamos un punto valiosísimo que era el último minuto ¿qué te decía de Michelys? en algún momento también te vi enfrentarte con Sanit no, bueno bueno, bueno se me me quiero trabajar la boca ¿no? lamentablemente él pensó que como era joven quería trabajar pero no, no lo pudo nunca bajé los brazos ¿qué te deja esa sensación? estos dos partidos cuatro puntos estás invicto con la selección bueno, tío eso es lo de menos contentísimo porque nunca en alguna selección se había visto tantas ganas no tanta actitud tanto temperamento Carlos, muchas gracias Carlos Zambrano y quedó por acá Vilches vamos a ver gracias a Dios que al final se dio ¿qué se le puede decir al público? no, muchas gracias al público hay que agradecerle mira mira, nos apoyaron hasta el final y gracias a Dios que le pudimos dar el triunfo porque ellos también se lo merecen iba a ser demasiado castigo la derrota para Perú ¿no? sí, sí por todo lo que hicimos por todo el despliegue por toda la entrega que se le puso iba a ser un poco injusto en algún momento que te golpearon nuevamente la costilla la zona afectada lo que pasa es que todavía había dolor pero es tema de selección y por la selección hay que darlo todo correcto muchas gracias Walter Vilches pasaron ya la mayoría de los jugadores peruanos Alberto, Daniel, arriba y aquí no nos cansamos Fernando de ver la repetición del gol de Fano del gol de Fano del gol de Vargas que es jugador Vargas la verdad arrancó la jugada desde atrás se la dio a Rengifo Rengifo pudo aguantarla y se la devolvió a Vargas para salir con esa carrera con esa fuerza Batalla va a soñar con él lo persiguió 30 metros entre empujones cocachos y jalones y jamás pudo con él la fuerza de Vargas para sacar adelante el partido en la fuerza de Vargas no lo persiguió en la fuerza la fuerza de Vargas Gracias por ver el video.